Estados Unidos advirtió a Moscú de consecuencias catastróficas si utiliza armas nucleares en Ucrania. Esto se produce cuando el jefe de vigilancia atómica de la ONU, Rafael Grossi, afirmó que está listo para mantener conversaciones entre Ucrania y Rusia esta semana sobre el establecimiento de una zona de protección en la planta de energía nuclear de Zaporilla. En cuanto a los combates, Rusia afirma haber destruido objetivos militares mientras Ucrania avanzó hacia la región de Tonesk. Kiev también informó que las fuerzas rusas han utilizado drones para atacar el centro de Odessa, pero no se han reportado víctimas.